Buenos días amigos de Autoescala Perú y a todo el público en general que está participando de esta reunión virtual recuerden nos quedamos todos en casa festejando los 11 años del club aquí les presento parte de mi colección que he titulado Leyendas del Automovilismo Deportivo desde la Fórmula 1 hasta el WRC empezamos con el Mercedes-Benz W154, el Ferrari T12, un mítico otra leyenda aniquilado en los 70 pasando ya a las nuevas generaciones el RB12 de Max Verstappen del equipo Red Bull un clásico y no infaltable en mi colección, el Ferrari F40 cabe recordar que toda esta parte es 1.43 y en la siguiente fila tenemos Leyendas del Rally desde el Renault Maxi Turbo que junto con el Audi S1 fueron parte de los monstruos del grupo B aquí la Toyota Celica de Carlos Sainz que muchos le han reconocido también con el recorriendo los desiertos de la África inundándose en el barro aquí el Subaru Impreza WRC del Rally Monte Carlo del año 97 junto con el Lancer Evo 6 de Tommy McKinnon cerramos con el paso a las nuevas generaciones con el Volkswagen Polo WRC en dos versiones 1.18 y 1.43 del piloto Sebastián Moguero disfrútenlo, muchas gracias, cuídense mucho y 2.43 del piloto Sebastián Moguero